He cansado por mucho y siempre me quedo callado y callado y callado y callado y no me gusta que... Penita siempre confías en la gente y piensas que tienen buenas intenciones y al final no es así. Yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo. Esta semana la mamá de Belinda se hizo tendencia en redes sociales después de haber aplaudido un comentario en el cual una usuaria llamaba a Cristian Nodal un naco. El cantante de Regional Mexicano respondió filtrando una conversación que él aparentemente tuvo con Belinda cuando eran novios. Cristian Nodal expuso que Belinda sí le pedía dinero. Entre tantos dimes y diretes, ahora la supuesta abuelita de Cristian Nodal se fue en contra de Belinda y de su familia. A través de una emisión del programa Ventaneando, se presentó un comentario que pertenece a una usuaria de nombre, Elena Silvia Jiménez. Es importante recalcar que hasta este momento se desconoce si en realidad son o no familia. Pero por si sí o por si no, este comentario decía así. Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama putas, a quien va de hombre en hombre. Rápidamente los conductores de Ventaneando se pusieron en contra de este comentario. Dando su opinión, Pedrito solo mencionó, Daniel Bisoño por su parte se fue en contra de Cristian Nodal por haber filtrado esa conversación que era privada entre Belinda y él. Con sus propias palabras el muño mencionó. Con lo que siguió de parte de Nodal, confirmo que sí es un naco. El ser naco es cuestión de actitud, de educación, no tiene nada que ver ni con el color, ni con la raza, ni nada. El ser naco tiene que ver con la educación, básicamente. Pedrito sola agregó que mejor Cristian Nodal se hubiese quedado callado. Con eso hubiera dicho más que mil palabras. Por su parte, Mónica Castañeda también quiso expresar su opinión diciendo lo siguiente. Creo que Cristian podría haberle hablado a Belinda o decirle de otra manera sin que fuera público. Oye, dile a tu mamá que no se meta conmigo, que tú y yo ya terminamos, que hay una línea de respeto. Creo que eso sería mucho más serio. Para este momento hay un sinfín de opiniones divididas. Hay quienes apoyan a Cristian Nodal por ponerle un punto final a la señora Belinda Schull, que tal cual lo estamos diciendo, es una señora. Haciendo comentarios en contra de un chavitito. ¿Qué necesidad hay? Por otra parte, hay personas que le han mencionado a Belinda, que le aplique a Cristian Nodal la conocida ley Olimpia. Esto por haber filtrado información íntima de ella, en forma de una conversación de WhatsApp. Acerca de este tema, muchos usuarios han llamado exageradas a las personas, que le han aconsejado a Belinda esto, ya que aseguran que tal cual Cristian Nodal no filtró absolutamente nada íntimo de Belinda. Simplemente fue una conversación, donde no está exponiendo nada de ella. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.